Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso ceviche de camarón mixto que está bien rico y muy fácil, lleno de sabor para que lo disfrutes en tu casa con toda tu familia. Comenzamos. En una olla con 2 a 3 litros de agua ponemos media cebolla, la mitad de una cabeza de ajo, le ponemos 4 hojitas de laurel y dejamos que hierva a fuego medio. Una vez que el agua esté hirviendo le vamos a agregar un pulpo de unas 2 a 3 libras aproximadamente, lo vamos a espantar por unos 3-4 segundos aproximadamente, este proceso lo vamos a repetir unas 3 veces, dejamos que el agua vuelva a hervir y nuevamente sumergimos el pulpo, este proceso es para que el pulpo te quede bien suavecito y se coza bien rico. Recuerda que todos los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano y los puedas anotar. Tapamos y cocemos por 45 minutos. Mientras el pulpo se coce, aquí tengo mira una libra de callo de hacha, son bien ricos, en inglés los puedes encontrar como scallops, los vamos a cortar en unos trocitos medianos. Si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Una vez que tengamos el callo de hacha cortado lo vamos a reservar. Aquí han transcurrido ya 45 minutos y el pulpo ya está bien cocido y bien suavecito, como puedes ver el tenedor entra bien fácil y este pulpo está perfecto para disfrutar de un buen ceviche de camarón mixto que está bien rico. Lo retiramos del agua y lo vamos a dejar a que se enfríe. En la misma olla donde se coció el pulpo retiramos la cebolla, los ajos y las hojitas de laurel y vamos a poner a cocer dos libras de camarón coctelero que está limpio y desvenado. Le ponemos el callo de hacha que hemos partido en unos trocitos medianos. Los vamos a dejar cocer por alrededor de unos dos a tres minutos solamente a fuego lento. Después de tres minutos los vamos a retirar porque el camarón ya está bien cocidito y el callo de hacha está perfecto. Lo reservamos y dejamos a que se enfríen. Estaremos utilizando una taza de jugo de limón fresco recién exprimido, también ocuparemos cuatro jitomates o tomates rojos bien maduros, les cortamos la colita y los vamos a cortar en cuadritos muy chiquitos. Recuerda que si te está gustando esta receta regálame un like, compártenos en tus redes sociales para poder llegar a más personas y todos disfruten de esta receta. Utilizaremos media cebolla morada y la vamos a cortar de esta forma para que tu ceviche de camarón quede bien rico y a toda tu familia les encante. Prepara esta deliciosa receta de ceviche de camarón mixto para un buen fin de semana en la playa, en el campo, donde tú prefieras o pasarla rico en casita. Utilizaremos un pepino, yo lo voy a dejar un poco de cáscara, tú lo puedes pelar completo si tú lo deseas, esto es al gusto y opcional, le da un sabor bien rico. Con la ayuda de una cuchara le removemos las semillitas, puedes hacerlo con lo que tú tengas a la mano. Recuerda que todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano, los puedas anotar y prepares esta receta. Utilizaremos la pulpa de un mango petacón bien maduro que le da un sabor y una frescura a este delicioso ceviche de camarón que te va a quedar bien rico. Recuerda que todos los ingredientes exactos se los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano. Utilizaremos medio manojo de cilantro fresco, lo vamos a picar muy finamente, recuerda que puedes quitar y agregar ingredientes. Utilizaremos una libra de surimi, es una imitación a la carne de cangrejo que sabe bien rica y le da mucho sabor. Lo vamos a cortar en unos trocitos pequeños, este surimi lo puedes encontrar en diferentes presentaciones pero al final es el mismo sabor. Y una vez que el pulpo ya está frío lo vamos a cortar en unos trocitos pequeños, no vamos a desperdiciar absolutamente nada. Le cortamos los tentáculos de esta forma y lo vamos a cortar en unos trocitos medianos que tienen que quedar de esta forma para que se sienta la carne del pulpo que le da un sabor bien rico. Disfruta esta deliciosa receta. Le picamos un chile serrano, esto es opcional, si no comes picoso no se lo pongas, pero le da un picor y un sabor bien rico a este delicioso ceviche de camarón mixto. También puedes ponerle chile habanero que también le da muchísimo sabor. Utilizaremos el jugo de dos naranjas, si no tienes naranja fresca puedes utilizar del que viene envasado una media taza. Y una vez que tengamos todos los ingredientes listos en un recipiente amplio ponemos la pulpa de mango, mira nada más una delicia. Agregamos el pepino, le ponemos la cebolla morada finamente picada, le ponemos los jitomates o el tomate rojo, el chile serrano, le ponemos el cilantro fresco bien picadito. Agregamos los camarones y el callo de hacha que también los puedes curtir en jugo de limón si lo deseas. Le ponemos el pulpo y el surimi y mira nada más una delicia. Le ponemos el jugo de dos naranjas. Créeme que se me está haciendo agua la boca con esta deliciosa receta. Le ponemos un chorrito de salsa de soya y sazonamos con una pizca de sal, una pizca de pimienta negra, recuerde que la sal y la pimienta es al gusto. Le ponemos una salsita coctelera, esta es la que estoy utilizando que le da un sabor bien rico. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando nosotros subamos alguna receta. Le ponemos clamato picante, ese es el que estoy utilizando, le voy a agregar aproximadamente una taza y media, tú le puedes poner menos, le puedes poner un poquito más ya dependiendo tu gusto. Le agregamos tres cucharadas de salsa ketchup que le da un sabor delicioso a este ceviche de camarón mixto y mezclamos para que se integren estos deliciosos sabores. Una delicia para disfrutar en casa y consentir a toda tu familia. Le ponemos de tres a cuatro cucharadas de aceite de olivo virgen, esto es para neutralizar todos los ácidos y no te caiga tan pesado en el estómago y disfrutes de este delicioso ceviche de camarón mixto que está bien rico. Lo mezclamos perfectamente bien y mira nada más, ya nuestro delicioso ceviche ya está completamente listo. Una delicia para disfrutar y consentir a toda tu familia, tus amigos, tus comensales quedarán fascinados con esta receta. Y a continuación servimos nuestro delicioso ceviche de camarón que está bien rico. Te lo recomiendo para que lo prepares y lo disfrutes en tu casa. Le ponemos el oro verde que no puede faltar. Le agregamos un chorrito de salsa valentina o salsa búfalo, la que tú prefieras, la que más te guste. Mezclamos y disfrutamos de esta deliciosa receta. Y con su permiso mi gente bonita, tengo que probar este delicioso ceviche. Lo acompañamos con unas galletitas saladas, con unas tostadas, con lo que más te guste. Disfruta de esta deliciosa receta. Bueno mi gente bonita, yo me despido. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Disfruta. ¡Gracias!